¡Bizarros días chicos! Hoy es otro día, ¿no? Hoy es miércoles Creo que sí, hoy es miércoles Y nada, quería contaros que Bueno, sé que subiré antes, pero bueno Que sepáis que he grabado un vlog Bueno, por cierto, esta es la nueva cámara que tengo Que es la Sony A7S2, que es así Muy chiquitita, parece que es una puta mierda Pero esta cámara es un pasote Es un jodido pasote O sea, no sé si entendéis de características, pero esta cámara Graba 4K Graba 120 FPS En 1080 Y tiene una ISO De 409.000 Que es una burrada O sea, puedes grabarlo de noche y se ve como si fuera de día Y nada, pues estoy solo en casa Es pronto Oye, se está trabajando La beca está en clase, la nevera está un poco Asidosa Tenemos todavía Muchos congelados, que por cierto voy a sacar esto Porque así tengo algo para comer Y nada, pues acabo de terminar de grabar el vlog Que la verdad que es un poco No es un vlog de una fiesta bizarra Como hago siempre y esas cosas Sino que es de un sueño que he tenido esta noche Que ha sido muy bizarro Eso sí que hay que decirlo Y la verdad que Tenía ganas de hacer un vídeo Tenía ganas de hacer un vlog Hacía muchísimo que no hacía un vlog Y se nota que he hecho un vlog ahora mismo Porque estoy hablando como muy rápido Y diciendo un mogollón de cosas Y es como cuando hago un vlog Como que me voy diciendo ahí Y normalmente los vlogs me los suelo preparar En plan preparar En plan me lo escribo entero Sino como que pongo unas pautas En plan me escribo unos En plan pues empiezo por aquí Luego esto aquí Me apunto notas por si se me olvida Esto he hecho totalmente improvisado Me he puesto delante de la cámara Me he puesto a hablar 15 minutos Ahora tendré que recortar Pero no sé, me ha gustado Y la verdad es que impone Yo no sé si alguno habéis grabado alguna vez Con ojo de pez Pero te tienes que poner a esta distancia Literalmente Bueno pues tengo la La go Creo que lo habéis visto Tengo que poner a esta distancia Realmente para grabar Y es como súper raro Estás hablando a una cámara directamente Pero bueno Vamos a ver que tal va el día Ya visteis ayer la casa Según no pues me da el día anterior La casa a la que me voy a mudar Vamos a ver que tal va el día Dentro intro ¡Bum! Mirad que nueva choza Estoy en casa de mis padres Que me ha venido aquí a comer Que me han imitado Estoy subiendo el daily de hoy Está en ella Está en ella Va a chuparla Y nada Una pena que no esté perrete ya Se le echa de menos Mirad que ahora mi madre Se ha puesto Después del cáncer Se ha puesto a pintar Mi madre mía Mira qué cosas hace Mira qué pone ahí Claro es que ella también Se apellida Toos Claro me viene de ahí el apellido Es que mucha gente no sabe Que me llamo Que mi apellido es Toos Pero es que mi madre Se llama Bellia Toos Y pues me ha pillado Toos Como me ha Y esto son cosas Que ha hecho ella Todo esto Aquí algo que está haciendo ahora Luego hay muchos que ha regalado Otros que tiene por ahí por la cara Mira Mira qué motilidad más guay Me vieron los de Coca-Cola El cuadro de mi madre Cuando era joven Mi madre en un periodo Mi madre es muy maja Muy buena gente Y esto Mira yo con mis padres Pues ya hemos recogido a Francisco Y vamos para el estudio A trabajar Y por cierto Estuve ayer mirando Porque ya han sacado la GoPro 5 Para el que no lo sepa Y sabéis que ha cambiado En aspectos técnicos Características Nada Cero Porque había pensado Ahora graba 120 frames A 1080 Pero la Black La 4 Black Ya graba 120 a 1080 Así que no ha mejorado nada En especificaciones técnicas Lo único Pues que vale 200 euros más Tiene 3 micros En vez de 1 Que bueno Eso está bien Pero realmente Cuando vas a grabar con GoPro Tampoco es muy importante Pero bueno Dices vale Y la gran novedad Es que ahora Puedes usarla Sin carcasa Y meterla bajo el agua Sin carcasa Hasta 10 metros Está bien Y que me parece que Estás haciendo una review Sí Pero chicos De GoPro España Si queréis Que os hagamos un vídeo Promocional De GoPro Mandarnos una GoPro Y hacemos una review Y diríamos Que es la polla Aunque no lo pensemos Pero lo diríamos Ha sido un duro día de trabajo Chicos Muy duro De verdad Muchas horas Para terminar La maldita transcripción Pero ya por fin Hemos terminado por hoy Bueno Fran tiene una reunión Ahora No y cuando Son las 8.45 Ay Qué horror No se iba a decir Que el mundo de YouTube Iba a acabar así Si es que Fran Nos bajamos Del barco En el mejor momento Andrés Estaríamos Rallados de biches Ganando Ya estamos en casa Y Fran está cocinando Unos bonitos Y más Siento Nada Tiene unos bonitos Ciretes Y empanados Y yo he inventado Un invento con imanes Mira Uuuu Cómo se mueve Y esto está prestado Pila A mí me presta Yo le echaría más a ti Porque me da igual Qué quecao Qué miedo me da Qué quecao Qué miedo me da Qué quecao Qué quecao Qué... Cómo me presta Me presta Pila Qué quecao Qué quecaoo Qué quecao Joder Te lo pico Y siempre me tiran ¡Pero no es que no es tan puto amor y pa'o creas! ¡Joder! Igual baja el fuego un poco, ¿no? Ah, igual era por eso, tío ¡Que guapo! Vamos a hacer cosas raras con su ropa Vamos a ver No enseñes este desastre de la habitación ¿Por qué? Si ya se ha visto la nueva ¿Qué? Que ya se ha visto la que vas a tener ahora Sí, pues mira, comparar la mierda en la que vivo con lo que voy a vivir Es que en verdad Es un poco pequeñita Cuando vine me dijo enrique Y yo vine Y yo vine y de repente Fran ya ha terminado la cena Y le ha quedado Pero... Pero vale, ya te las compré ¡Maldita sea! Tío, tío ¿Cómo? ¿Cómo no te voy a odiar? Tío... Pero estaba bueno, tío, tío Tenía una pinta un poco chunga, pero... Pero porque la sriracha lo hace todo Hace todo el trabajo de la cocina No, no Espión, chavales Si no me refieres espión, tenéis que ver espión, chavales El mejor tab de la historia Mira, tío, es de ahí también una puta vaca Lo hablamos de espión Hacemos promo espión Hay que hacer promo espión Mira el espión Cuando ganan las diez y media a once de la noche Ponemos espión, que es un zap Y antes Y después Tranquilamente viendo Fijadas al final Es un zap in the face De cosas extraordinarias De cosas, no sé, nuevas De cosas chulas como esto Y está muy guay Y toda la gente que viene a esta casa Ha visto espión Y acaba enamorado de espión Bueno, menos, ¿no? Menos canales Menos canales Llevo a odiar Es que de pollos Son patitos Un bebé con patitos encima Pues de esas te puedes encontrar en espión O un dragón Te puedes encontrar en espión O un pico Tocándole a la... Como el culo O eso, como un tío tocando a la flauta Con el puto culo Hay de todo Mirad Mirad Mirad